La noche Es tuya Que todo fluya Ven sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una Y a la luz de la luna Déjame hoy Que el acto se concluya Déjame probarte Que tú eres arte Y que el deseo nos consumas Contigo escaparme Para hipnotizarte Mientras el placer Y que el deseo nos consumas Déjame probarte Déjame probarte Que el deseo nos consumas Déjame probarte Y que el deseo nos consumas 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 Y que el deseo es Y que el deseo nos consumas Y que el deseo nos sumas Que todo fluya En seducenme que esta noche soy tuya La vida es solo luna En la luce de luna Dejen miedo y que el acto se concluya Cuando yo llegué a España Y cuando yo saw people talking I talked to myself What the fuck, what the fuck All day, all night All day, all night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe what I was living So I got my friend Johnny And I said to me Johnny, la gente esta muy loca Jumbre que es la fiesta Amasí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!